No mataré ya más, porque los hombres solo son números y letras en mi agenda. Leopoldo María Panero José, escucha, soy tu hígado, ese caballo rojo que galopa en la oscuridad más estrecha de tu persona. José, en verdad creo que, y no lo digo con la desfiguración de su flé con la que lo repetías a cada amante cuando se sentaban frente al fuego, como en una escena de película Technicolor, repito, creo que finalmente toda sangre es solo para jugarla. Y que al final de los días, todas esas caras, amigas y enemigas, terminarán por confundirse con los gestos minerales de aquellos dioses cuyo dominio es la bilis y el orino. Los puedo ver todavía revolcándose, vueltas sobre vueltas, turdirse de nuevo, y separarse, y humedecerse, y rendirse, y obligar. Y como solo es eso, José, te pido que solo por hoy, ahora que la lluvia ha regresado a mitad de la noche, solo por hoy, que salgas a limpiarte con el agua de la soledad más pura. Así nada más, sin motivo ni mérito alguno. Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor Pido compasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad ¡Gracias!